Es un encanto para mí estar representando a mi bello municipio, Casillas, Santa Rosa. Estos 46º Juegos Magisteriales están motivando a todos los docentes para que se llenen de energía y poder competir con todos los municipios. Casillas se caracteriza por ser un lugar muy hermoso. Tiene muchas aldeas que tienen varias virtudes, lugares preciosos como tales Hallarsa. Tiene una laguna muy preciosa. El gremio magisterial más grande está ahí. Se caracteriza también por tener varias ramas en deportes. Baloncesto y fútbol se destacan casi en todos los años. Ha tenido primeros lugares, segundos lugares, terceros lugares que todos son satisfactorios. Lo importante es tener una convivencia amena donde todos y cada uno de nosotros podamos sentirnos en hermandad, podamos competir sanamente, divertirnos. Un docente con vocación es un docente que brilla en un salón de clases, pero lo hacen brillar los estudiantes. Cada experiencia vivida con ellas, cada sonrisa, cada lloriqueo, cada capricho, hacen que un docente cada día sea mejor. Un agradecimiento enorme a todos aquellos pequeños que han pasado por mi salón de clases y por todos los salones de clases de todos los docentes, porque ellos son los que nos dan vida. El poder formarlos para que sean unos ciudadanos de bien en la vida hace que nosotros brillemos como docentes. Agradezco a la vida y a Dios, a mis padres por haberme dado esta carrera tan importante que me ha llevado a descubrir tantas maravillas. Participemos y disfrutemos de estos juegos magisteriales. Les saluda Jessica Zulema Vázquez García de Flores, representante magisterial de Casillas Santa Rosa. Les saluda Jessica Zulema Vázquez García de Flores, representante magisteriales.